Le recordamos, esto es el Lucer Semifinal Si este, entre estos dos, el que gane Se va a ir a la Lucer Final contra Ricalde Contra G, contra G Y la Gran Final se está esperando en su trono, el buen Tom Con ese Rob que da muchísimo miedo Así es, y directamente Nos vamos a la primer partida, Pokémon Stadium 2 Claro que sí, claro que sí No puede ser otro Y vemos que Chaparrito se queda con el Donkey Kong Sí, se queda con el Donkey Kong, exacto No le da miedo a ninguna de esas cosas Recuerda chicos, vamos a ver si lo que es Voy a esperarlo Y sí, se posiciona bien, no consigue Nada de eso, mientras el giro ya tiene cargado Todo el Kamehame acá, 29% sale Vamos para quitarlo ya del camino En el Dash Attack, empieza a presionar, qué bonito Parry, viene, lo agarra, lo tira El Donkey Kong está haciendo groserías en ese momento A ver si se sigue así para los que Presta el juego, es muy importante para Chaparrito, y que hace el toaje de este Que de hecho le pega, pero no consigue, ahí está el Caclan Vamos a pedir Chaparrito, a ver si le logra Dar nueve, se le acabe Bien medido que lo tiene Chaparrito de tanto giro Probablemente que se ha encontrado Pero vemos Hasta se mira No mames No mames No mames ¿Qué es esa cochinada, la robación? Otra vez por favor, aló policía Estamos viendo este giro, el giro pescado Con unas cochinadas de plano Y uy, qué bonito, como casi lo trajea Muy bien ahí, Gedestra, reconociendo la situación Sabiendo que Chaparrito iba inmediatamente por el downer Espera un momento y después Tiene el up B para regresar A salvo el escenario Pero Chaparrito que en esta partida Está teniendo bastante ventaja con este Donkey Kong Pero esto es lo que tiene que evitar un poco Tratar de no dejar a Gedestra Cargar esos spells, buscar lo que quiere ¿Por qué? ¡No, Kamikaze! ¡La Cláctica! No es suficiente Donkey Kong Está gordísimo La clásica El top D, güey No sé si no es el propósito No creo, pero la neta Un Gedestra No es Gedestra Si no hay Kamikaze Sale entonces Lo que me gusta llamar, chicos El color papazul Viene el verde El rojo Cuidado Entra el dash attack No conecta Viene, lo tira para atrás Vamos a ver si hay alguna grosería Y el down B fue una excelente opción Pero no conectó Una excelente opción Porque queda más activo que el downer Por lo que Si Gedestra quería hacer de nuevo el mix-up Al hacer el up B Lo iba a poder atrapar Y ahí lo vemos de nuevo Intentando el Chaparrito Intenta también el downer Gedestra Pero no lo consigue Y aquí vemos En esa situación A Gedestra Tratando de buscar esos spells Que necesita Encuentra primero el acero Y tienen que acabar con el sol Y Chaparrito Porque esto se le va a poner ¡Qué buenito! Bríncame una vez más así Y te nos vas pa' mimir, papá ¡Qué buena! 1-0 Por favor a Chaparrito Porque el downing con Al parecer es la respuesta La estoy pensando mucho No tengo idea Ah, mira Póngame en el cine Qué cómodo para los dos Esperemos a ver Si no hay cambio de downing con Porque la neta Más sólido que Shiggs Si se ve A pesar de que es piñatota Pero bueno Al parecer le convino Y Sora va a salir El personaje de Kingdom Hearts Más querido de todos los niños Aquí El personaje más pedido Desde los tiempos De unas cuatro Está saliendo aquí En ese momento Disney Y la magia de Disney Vamos a ver si puede Contra el tirabarriles Yo creo que efectivamente Le va a ir mejor Para este matchup Sin embargo Yo creo que este era Un poquito el plan de Chaparrito Porque pongamos la situación Hipotética De que Gedestra Gane este matchup Que va a sacar Chaparrito Después Y si Gedestra Va a ser capaz De ganarle con Sora O va a regresar A Hero Entonces esta es una situación Bastante Bastante complicada Para Gedestra Que se ve obligado A ganar este match Pero Chaparrito Que está jugando De manera Inmaculada Uy que bonito Viste el pivot Ya sabía que iba para atrás Están pensando una vez Enfrente del otro Cuidado Ya sabe como van a Actuar en ese momento Así que esto es Caigo más que nada De habilidades Esa Gedestra Quien hace el primer golpe Sale el Tundara Viene Le conecta los tres golpes Lo congela Tiene salto No importa si llega Pero no hay castigo contundente Y en el agarre Lo sube a 121 De plan No había visto que Gedestra No tiene nada de daño En ese momento Pero no importa Porque el donging gol Le vale cuánto daño tengas La patota es la patota No puedes contra las patas Y ese forward smash Lo baja para los más Y consigue la misma situación Regresamos a neutral Vemos que el sola De Gedestra Tampoco es ningún meme Si sabe lo que está haciendo Sabe lo que está buscando Conoce los combos Del personaje Y conoce las opciones Que necesita Para llevarse las stocks Sin embargo Falla el downer ahí Y Chafarrito Aprovechando la situación Poniéndole la patota Como dijo el buen Larmel Y ahora mismo En el neutral Consiguiendo Aprovechando muy bien Los hechizos Que está Espameando un poquito Gedestra Pero aquí consigue el grab Y eso va a hacer bastante daño Si exacto 63 por 174 Busca el back Que le está buscando también La opción de la arriba B Pero es bastante temprano El side B Claro que si Ya el movimiento Que queríamos mucho Que iba a ser como bayoneta El giant punch Sale encima de su cabeza Le rosa los pelos Pero aún así No logra conectar bien Tampoco el daga conecta Está en la situación De ahí De 126 139 Espera Y justamente En el momento Que el hielo se rompe Le quita el stock Y eso podría ser juego 3 Y eso es lo que estaba buscando Gedestra Conseguir la ventaja Aprovechar que este es Un personaje bastante Que tiene que conectar Los combos Mantener la raya Pero tiene que tener Bastante cuidado Ahí están de nuevo Las manos Chaparrita intentando Conectar el porno Espero Gedestra que ya no está Cayendo en la situación Está brincando un poquito Tiene que reconocer La situación Chaparrita Vamos a ver Contra atraparlo Ahí está El offbeat Que no consigue Conectar Y viene ahí Con el foolish Que detrás Quiero preguntarle Si no lo está viendo Como nosotros Porque estamos Teniendo un poquito De la Ajá De la Ajá De la Acentra Y trabando un poco De el stream Ha habido No cualquier cosa Pero si el 21% El solo tiene dos vidas El Donkey Kong Si puede hacer el coma Si le conecta Bastantes cosas Y lo spikea Como la primera vez Pero De ese Se sabe Fantástico Y el lado Más Por si acaso Para ver Una regla Que no he hecho 99% Y necesita Un buen Un buen Gameplay Para poder ganarle Vamos a ver El chaparrito Es capaz De seguir El comeback En este momento Se está viendo Bastante posible Casi consigue El fair Pero viene ahí Genestra Reconocionando la situación Oprimiendo el counter Inmediatamente Tiene que tener Bastante cuidado Porque un error Le puede costar Todo el stock Vemos ahí El error precipitado Que Esto termina De manera Bastante Bastante Anticlimática Si el robo Wey Claro La clásica de Genestra La robó Con el down Ni siquiera salió La spark Ese de rojo Hola Vamos a checar Nosotros ahorita El stream Y nos vamos Directamente A final destination Y chaparrito Que cambia Y alucina Exacto Personajes Para chill Muchas gracias Te adoro Gracias por aquí Estar apoyando Lo que hago Ya solo van Tres partidas Para que nos saquen Aquí del torneo Estos tres de cinco Chicos Estos luces Semi-finals El que gane Se va contra Vicante Y esa es la penúltima Batalla Que vamos a estirar Se escucha mal Miguel Se escucha mal Se escucha mal Se escucha doble Al parecer No se que onda Soy micrófono conectado Espero que Que haya un asunto Cualquier cosa Ahorita lo arreglamos Exacto El micrófono Se escucha doble Exacto El micrófono Cuidado Con una disculpa Pero vamos a ver Mientras como Andra el chaparrito 100% Cuatro Cuoco Está buscando La manera de detrás Cuidado con el tónder No sale De Luisaga Para por final Del óper Que llega Atravesando No lo consigue Sale Sale Con cuidado Hay dos micrófonos Ah ok Va ok Chicos Creo que ya se escucha mejor Entonces había dos micrófonos Instalados Una disculpa genial Señores Y el counter sale Pero lo agarra de sus patas Y Lucina busca la manera De llegar Los 116 a 100 La neta El daño porcentual Está más ahí Y el off throw Ni siquiera con el race Lucina logra quitarlo Se baja con el downer Se baja con el downer Bien entonces Le vuelve a tirar Off throw Ya está gastado Ya lo había usado 119 Y el counter sale Le quita el primer stock Y le quita el primer stock Bastante bien Ahí Gerestra Una disculpa Por los problemas técnicos Pero ya lo resolvimos Lamentablemente teníamos Sin querer Dos micrófonos prendidos Y en esta situación Gerestra Tiene bastante suerte Logra salir Y leso No pierde su stock Pero ese off throw Va a ser suficiente No estoy seguro No hay matching De parte Gerestra Y es suficiente Sabemos que Zora Es bastante ligerito Por lo que Chafarrito Consigue la primera stock Gerestra En este juego 3 Que está bastante hype Super hype chicos Señores y señores Estamos viendo Que los dos Ya están en situación De uno contra uno Está empatado chicos Los últimos dos stocks De estos dos sujetos Están presentados en ese momento Zora presiona con los steel Que también Tiene tres kits Que conectan bien Que conectan bien 42% Mientras Chafarrito está Contestar Pero Zora También le da la vuelta Cuidado con los counters Y eso Sé que Lucina No tiene punta Pero por favor Casi no le pega Esa espada Tanto Dios La bien medida Que tiene las cosas ahí Chafarrito Se ve que ya jugó Contra bastantes horas Porque esto Es de laboratorio Esto es de jugar Bastante contra un personaje Entonces Le está saliendo Hasta ahora Muy bien la jugada A Chafarrito De ganar el primer Contra el Donkey Kong Vuelve a intentar El Force Mash Pero en esta ocasión No lo consigue Genestra que se ve En una situación Bastante Bastante complicada Exacto Quiere spikearlo Ahí para irse Con un poco de estilo Y hace el último stock Que tiene Genestra Probablemente en el torneo Forward Smash Que conecta 88% De verdad Chafarrito está con Sus dos stocks Está bastante tranquilo Está presionando también Pero se posiciona Porque sabe que Él no tiene la desesperación De quitar el stock Zora De estar preparando Sus opciones No saca los hechizos Sale el Thunder Casi no le pega El Baker 121 Esto ya puede ser El final Chicos Si hay un buen Eshgar Sale el juego De verdad Chafarrito está con todo Llega el Dash Attack Y todavía no le quita El segundo stock Genestra sí podría dar la vuelta Pero tiene que sacar El ultra extinto Así es Como tú lo mencionas Qué bien Está jugando Chaparrito Bastante óptimo Bastante Al tiro Bastante Muy bien en general No está dejando a Genestra Utilizar sus opciones Que necesita encontrar Para poder hacerle el comeback En donde está Genestra Está Chaparrito Lo está presionando No lo está dejando Huir Le está conectando Todos esos aéreos Qué buen Fórmula Let's go Chicos Y con esto La venganza Está servida Señoras y señores El torneo pasado Esto fue al revés Chicos Pero ahorita Chap Ahí está La nombre El pop-up El pop-up Del hombre El sujeto La leyenda El shelf El El Gracias por ver el video.